La cabeza ya pesa como es Mi música no discrimina a nadie hace que va a mojar Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere y me quiere a mi Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Hago música que entretiene